Señor, es muy saludable para su vida. Esta vida es muy hermosa. Gócenla, que es lo más lindo que Dios nos ha dado. A la mujer no se les pregunta la edad, pero si entro un poquito indiscreto, ¿cuál es el promedio de edad de todo el grupo? Mi tía, la más o menos. Pero le pongo... Bueno, aquí no tenemos diseminación de edades, ¿sí? Somos un grupo libre, pero allí prevalece más que todo el adulto mayor, ¿sí? Pero yo le pongo más o menos, ¿qué? Como... De los 50 para arriba. Sí, sí, de los 50 para arriba. Bueno, lo más importante es estas actividades que se están desarrollando y que van a estar muy activas. Y el Gatica nos preparó una nota desde Colombia Moda y los invito a continuación a que la vean. Con lo que está de Moderna y Martín. Síganme por acá. Habla con la derecha. ¡Suscríbete al canal!